Octava real, porque la otra es de mentira, ¿vale? Una octava real tiene ocho versos por eso se llama octava y tiene rima A, B, B, A ¡Uy, qué rima más rara! Esta, por ejemplo, tiene A, B, A, B A, B, C, C La rima es consonante y como está en mayúsculas que son de arte mayor, es decir, que tienen más de ocho siglas Aquí hay una Vamos a escribir El murmullo del agua, no ¿Qué? Te gusta o no te gusta, lo tienes que hacer De hecho, si no te gusta, más te voy a dar porque tienes que aprender a seguir en lo que no te gusta O hacer cosas que en principio no te gustan Para encontrar en lo bonito aquello que tú crees que no te gusta O otra opción que te reviente la cara puñetazo No, son dos opciones que te doy O le cuento lo bonito El papa Lo ha dicho Yo que dice el papa va a misa ¿Cómo? Si me da la gana Si te da la gana, ¿qué? Que el papa vaya a misa Hombre, el papa va a misa Otra cosa no Pero a misa va el papa Entonces tienes Tienes dos opciones O aceptar Cosas que no te gustan Que va a haber Ocasiones en que vas a tener que hacer Cosas que no te gustan Que sí, que está muy bien Que hay gente que dice Yo siempre hago lo que me gusta No, es que está muy bien Mentira A no ser que le guste cagar Entonces sí O limpiarse el culo A veces haces cosas que no te gustan No, yo pongo ejemplos De cosas que todo el mundo ¿Qué tienes que hacer? Arrullo ¿Qué tienes que hacer? Aunque no te gusten Y tú entiendes que las tienes que hacer Y las haces Te gusta o no te gusta Una de esas cosas Un ejemplo típico O sea, un ejemplo Limpiarse el culo Todo el mundo lo hace Te gusta o no te gusta Supongo que habrá gente que le guste Entonces cuando alguien me dice Es que no me gusta hacer esto Y bueno, pues no te limpies el culo tampoco Si no vas a hacer cosas que no te gustan Que alguien lo haga por ti Desgraciadamente O para bien o para mal Yo creo que para bien A veces Tenemos que bajarnos del burro Y dejar nuestro Nuestro trono de príncipe Y bajarnos a la tierra A trabajarla Aunque no nos guste De hecho Ya que te gusta a ti Y tú quieres ser Como Amancio Sabes lo que ha hecho con la hija ¿No? Lo primero que hizo Fue meter a la hija A ordenar la ropa En una tienda O sea, tú niña Lo primero Y seguro te dirá también Estudia No tiene nada que ver Te va a decir Claro, claro Chaval Quiero que cuentes conmigo Porque hasta ahora no has contado conmigo ¿Vamos? Un renglón Que es de tiempo No escuchamos esas palabras ¿Estamos? Venga El murmullo del aguay Aguay Aunque esté separado por una coma Da igual Son del viento Once Que no te gusta así Ponle la línea Una Dos Tres Cuatro Cinco No, prefiero así Seis Siete Ocho Nueve Diez Y once Y así también distingue Los dictón Y los hiatos Aquí va una sinaleza Yo es que ya lo estoy viendo El susurro Del bosque Estremecido Once Por sus inquietas Ráfagas El lento Once Arrullo De la Tortolay Graznido Once Del cuervo Vagabundo Todo a Cento Once Por ave fierao Eco producido Once El nombre santo de su Dios pronuncia Su gloria Canta Su poder Anuncia Bueno Pues esto lo ha escrito José Zorrilla Que yo creo que era creyente Porque habla del murmullo Porque habla del murmullo de agua Bueno lo voy a declamar Que me gusta Estrenar mi voz Declamar El poema Proyectando la voz Proyectando la voz El murmullo del agua El son del viento El susurro del bosque Estremecido Y cuando dice estremecido Por sus inquietas Ráfagas El lento Arrullo de la tórtola El graznido Del cuervo Vagabundo Todo acento Por ave fiera Hueco Producido El nombre santo De su Dios Pronuncia Su gloria Canta Su poder Dios existe Y lo ve Él lo ve en la naturaleza ¿Vale? Cada ruido Cada sonido Es la voz De Dios ¿Eh? Está muy guay La forma de decirlo Hombre Bueno La rima ¿Cómo es? Viento con lento A A Estremecido Con graznido B B Viento Lento Acento A Producido Con estremecido B Y este son D Digo C C Es verdad Es como esto Se arrima Este con este Y con este Este con este Y con este Y luego todo al final Ahí A mí no me gusta Me gusta que vaya Uno a otro Uno a otro Uno a otro Lo más importante Cuando va a aprender algo Láctico